Ok, entonces, la diferencia entre estas tres cosas tiene uno que entenderlo como la diferencia entre lo que es un taco, una garnacha y un sope, sea una comida mexicana o un tamal, pero no son lo mismo, suenan exactamente igual, pero no son lo mismo. Un slab, ok, un slab es una en mi, es un paso que viene del aire y termina en el piso. Un shuffle es un paso que viene del aire y termina en el aire, son dos sonidos, son dos sonidos. Un ball change, está el peso en una pierna y termina en la misma pierna, son dos sonidos y no hay cambio de peso, no hay cambio de peso, siempre hay cambio de peso. Pero, aquí viene el asunto, estos dos, pobre, estos dos, un slab y un slab son similares. Este, siempre, este conmigo, con Roberto en las clases, siempre cambia de peso, este nunca cambia de peso. Es lo mismo, es un paso que, este no cambia de peso, viene del aire y termina en el piso, este viene del aire y termina en el piso. Pero, cabe aclarar, solamente en mi estudio y conmigo, en la realidad, en Estados Unidos y muchos profesores, este es el que cambia el peso y este es el que no cambia el peso. Yo lo enseño al revés. ¿Por qué lo enseño al revés? Porque, es más fácil de entender, sobre todo, si no hablan inglés bien. O sea, en inglés, un slab es una cachetada. Y un slab es, como los alas de un avión. Un slab es esto, es faa. Y un slab es algo que hace esto, flapear. Flapear es estar haciendo esto. Pero, en español, como cuando hablamos español, no decimos slab. Decimos, le ponemos la vocada. Es slab, es un bisílabo. Cuando yo lo digo en español slab, no digo slab, digo slabs. Y un slab es una sola sílaba. Entonces, al empezar a enseñar, hace 45 años, era más fácil que la gente entendiera. Slab, es slab. Una sílaba por cada sonido. Slab, es slab. Y la A tiene el acento. Slab, es slab. No la E, no es eslab, eslab. Es slab, es slab, es slab, es slab. Y el, ¿qué es monosílabo? Slab, 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 slab. En realidad, ahora los americanos están enseñando un slab. No ponen la vocada y hacen salab, salab. Pero, porque es más fácil explicarlo con dos sílabas. Pero, en México, en español, no hay tantos monosílabos. Entonces, yo lo enseño al revés. Apréndetelo como yo lo enseño. Pero, entienden lo que mucha gente lo va a decir al revés. Pero, en español, decimos, es slab, no slab. Por eso, tengo un portal. Entonces, si yo tengo un slab, hago esto. Es un trote. Que en la medida en la que va a bajar el pie, se pillo y luego pongo el peso. Y un slab. Pongo el metatarso, pero no pongo el peso. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora viene el otro problema. Si yo tengo un chafol. Un chafol son dos cepilladas. Pero no son dos cepilladas así. Es una acción que viene de la arriba. Y yo hago esto. Suelto el pie. Y al bajar, en el mismo lugar que está el otro pie. O sea, haga el primer golpe, el segundo y regreso. No hay transferencia de peso. Pero vendría la cosa de, ¿cuál es la diferencia entre un slab y un chafol? El slab termina en el piso. El chafol termina en el área. Siempre. Y ninguno de los dos hay transferencia del peso. Ahora, yo me envía al asunto de un bone change. Si yo no entiendo, bone change es cambio de bola. Cambio de la bola de los pies. Estoy parado en la bola del metatarso. The ball of the feet. Es la bola de los pies, la punta de los pies. Y hago cambio de peso. Bone change, bone change. Pero no cambio de peso. No me voy atrás. Regreso frente o alguien es opor. Se puede hacer en cualquier dirección. Todas estas cosas se pueden hacer en cualquier dirección. Puedo hacer. Bone change. Chafol. Pero vamos a poner que si yo hago un slab bone change. Yo haría slab bone change, slab bone change, slab bone change, slab bone change. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a dejar constante aquí bone change? Pero si yo hago un chafol bone change. Hago un. Diferencia. Flat bone change. Chafol bone change. El pie que termina arriba. Son pequeñas sutilezas, pero son importantísimas que las tengas claras. Desde un principio.